Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más de la serie de Rezone UV y en el día de hoy vamos a tratar de cómo llevar nuestros UDIMs que creamos en el vídeo anterior a Marmoset. Ha habido un usuario, un miembro de YouTube que me ha comunicado que tiene este problemilla. Yo mismo, no hace muchos meses, hablando con otro compañero, pues decíamos cómo puede funcionar esto en Marmoset e indagando un poquito hemos encontrado cómo solucionar el problema de los UDIMs en Marmoset, que bueno, no es nada del otro mundo. Entonces, para enseñároslo voy a crear este tutorial. No es más que cambiar un poco la manera de pensar que tenemos, porque el tema de las UV suele dar bastantes dolores de cabeza a la gente, así que voy a intentar explicarlo de una manera sencilla y que os abra la mente a cómo funciona el tema de las UVs. Sin más, nos vamos a Rezone. Este modelo ya estaréis cansados de verlo de la serie de Rezone y hemos, como he dicho, creado los UDIMs. Los tenemos todos aquí preparados. No voy a meter si está mejor o peor, porque al final el objetivo es enseñar cómo está hecho y cómo funciona. El primer punto que tenéis que tener en cuenta en un UDIM viene a ser que si nosotros no usáramos UDIMs, cada isla de UVs que tenemos aquí, cada UDIM y todo lo que contiene ese UDIM sería un objeto independiente, ¿vale? En cualquier otra, como se ha hecho las UVs toda la vida. Lo que pasa es que ahora, pues, por los nuevos avances de los motores gráficos se está haciendo que el motor interprete todo el resto del grupo de UDIMs que tenemos para así ahorrar en temas de... rendimiento dentro del motor, etcétera, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar que cada isla, cada UDIM y cada grupo que tenemos aquí sería un objeto. Un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos, cinco objetos... O sea, o grupo de objetos, pero que sería independiente. Entonces, teniendo esto en cuenta, exportamos el archivo, que bueno, como en cualquier otra cosa, pues, es guardar como... y lo guardamos, ¿no? En este caso, ya lo hemos metido dentro de 3D Max. Yo os voy a enseñar cómo lo hago yo en 3D Max, pero estoy muy seguro de que Blender, Maya o el programa de modelado que utilicéis tiene que tener estas opciones. Entonces, tenemos aquí dos modelos del robot. uno lo tenemos con un solo material aplicado a todo el objeto. Aquí es cuando no funciona en Marmoset y veremos ahora por qué. Y en este tenemos un objeto, pero con varios materiales aplicados. Cada material equivale a un UDIM. ¿Vale? Entonces, esto es como si vosotros creáis dentro de 3D Max, pues, cualquier arma o cualquier personaje y la espada es un objeto, la ballesta que lleva es un objeto, la ropa que lleva es un objeto, y entonces vosotros le asignáis diferentes materiales o grupo de ID, si queréis. Que no es exactamente lo mismo, porque las ID, un objeto puede tener más ID dentro de sí mismo. Pero, además, que esto, pues, lo mapearíais por separado. ¿Vale? Entonces, si exportamos este objeto que tenemos seleccionado a Marmoset, vamos a poner... grupos, vamos a Marmoset, importamos el archivo, el nodes. ¿Qué pasa? Que solo tenemos un material. Como veis aquí. Porque Marmoset, cualquier objeto que le importes, él va a traer los materiales que le digas que traiga. ¿Vale? Tiene 20 más materiales asignados, pues, él trae 20 materiales. Si tiene solo uno, pues solo uno. Entonces, él interpreta solo... trabaja única y exclusivamente con materiales. Entonces, ahí está el punto clave de trabajar con UDIms en Marmoset Toolbag. Tú tienes que mentalizarte que cada UDIms equivale a un material. Entonces, ya sea en Maya, 3D+, Blender, o cualquiera que sea el programa que vayas a utilizar, tienes que asignarle un material a ese UDIms. Ahí, pues, para hacer este paso, tienes que organizarte en cómo vas a querer hacer las UVs. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes planificar cómo vas a distribuir los materiales después de hacer las UVs o antes de hacer las UVs. Eso ya depende de tu criterio, de lo complicado que vaya a ser organizarte, etcétera. En este objeto, en este modelo de robot, es más o menos sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tú dices, bueno, una pierna va a ser un UDIms, otra pierna, otro, otra pierna, otro, otra pierna, otro. Pero tú a lo mejor, pues, tienes un arma, vamos a poner un fusil de francotirador, entonces en un UDIms puedes poner, pues, el cuerpo del fusil, lo que sería la culata con la zona que soporta el cañón, y luego todo el resto, a lo mejor son materiales de plástico, y luego los materiales metálicos, como puede ser el cañón, lo que es el cargador, lo que es, pues, el trípode para sujetar el fusil cuando estás posado, apuntando, pues los materiales metálicos los puedes poner en otro UDIms. Entonces, como digo, ahí está la clave de cómo te quieras organizar. Si te vas a organizar por materiales, si es madera, si es metal, es muy preferible que hagas los UDIms, o sea, que añadas un material por material. Vamos a ver, que me explico un poco mal. Es decir, al material de metal le tienes que asignar, antes de hacer las Uves, un material previo, para tú tener claro qué partes van a ir en ese UDIM. Y lo mismo con el material de madera, y lo mismo con el material de plástico, en el caso de que vayas a tener tres materiales. Si el metal va a ser el color verde, cuando tú envíes el objeto a hacer las Uves, ya sabes qué partes van a ser del color verde. Incluso, no tienes por qué llevarte el objeto. Tú puedes llevarte sólo una pierna, saber que esa pierna va a estar en el UDIM 1, y con eso ¿qué quiero decir? Que va a estar aquí, UDIM 1. Entonces, tú te llevas sólo la pierna, haces las Uves y la mueves al UDIM 1. Perfecto. Te vas otra vez a 13 más, coges la pierna 2, sabes que va a ir en el UDIM 2, la exportas, la pones y la llevas al UDIM 2. Luego, obviamente, cada vez que haces las Uves, pues ya sea con el link de Rizom para que te lo traiga 3D+, o importando otra vez el FBX dentro de 3D+, revisas que los UDIM estén bien. Vas a un RAPV, lo abres y verificas que cada uno de los objetos está en el UDIM que le corresponde. ¿La pierna 1 está en el UDIM 2? Seleccionas un trozo y dices sí. ¿La pierna 2 está en el UDIM 2? Sí. ¿Vale? Entonces, en ese caso es muchísimo más útil que tengáis la distribución por materiales antes de hacer las Uves. Si por el contrario los UDIMs los asignas como aquí por extremidades o piezas que están muy bien definidas, ¿vale? Cuerpo, cabeza, brazos, piernas, pues ahí yo no veo tan crítico que tengas una distribución previa al hacer las Uves. haces las Uves y mientras estás haciendo las Uves pues haces la distribución. Eso ya como vosotros os organicéis. Al final, todos estos programas lo que te proporcionan es una versatilidad, pero tú tienes que crear tu propia pipeline y tu flujo de trabajo. No hay dos artistas que trabajen de la misma manera. Incluso, aunque un estudio de videojuegos te imponga una pipeline, dentro de esa pipeline hay mucho campo de distribución de cómo cada uno modela, los atajos de teclado que utiliza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un artista que viene de ser programador que tiene un perfil más técnico usa el programa de modelado o de escultura digital muy distinto a cómo lo usa alguien que viene con un background artístico que viene de escultura tradicional o cosas por el estilo. No tiene nada que ver el enfoque de uno y otro y están usando las mismas herramientas. Aquí ya es cómo vosotros os organicéis. Yo haría eso para objetos que pensamos por material, madera, metal, tal, antes de las uves. Si el objeto va por partes, extremidades, muy claro, muy definido, lo puedes hacer antes o después cuando tú quieras. Vamos a ver ahora qué pasa exportando el objeto. Voy a quitar esto que si no me va a dar un dolor de cabeza. Como veis, este modelo tiene aplicado un multisubobjet material en 3D Max que es un material que está compuesto a su vez por varios materiales. Esto se utiliza también para si quieres crear ideas y demás. Es muy común en 3D Max y como digo, estoy seguro de que hay un símil dentro de Blender y Maya. Con este material aplicado que vemos que aquí hay un montón de submateriales, pues elegimos el objeto, lo exportamos, pero ya tenía una copia previa. Vale, este. Y ahora nos vamos a Marmoset. Hacemos uno nuevo para que no haya problemas. Importamos. Y como veis, nos importa cada uno de los materiales que teníamos en el subobjeto. Entonces, este por ejemplo, lo ponemos en rojo, este por ejemplo, lo ponemos en azul y así sucesivamente y veréis con claridad que todo lo que teníamos hecho funciona. Como os digo, la palabra Udding está volviendo muy loca a la gente en el sentido de que crea confusión. Al final, cada Udding es como si fuera un objeto independiente en el cual lo único que hemos hecho es del Udding base que se utiliza toda la vida, simplemente lo desplazamos al espacio adyacente y listo. Para que Marmoset lo detecte añadimos múltiples materiales al objeto y funciona a la perfección. Esto también se aplica a cuando queremos baquear las normales. Si nosotros tenemos el modelo de alta y el modelo de baja separado de esta manera que hablo por grupos y por materiales no tiene mayor misterio. De todas maneras, el tema de baqueado se explicará más adelante no quiero desperdicarme en otros programas porque al final creo confusión. Lo que quiero es que tengáis claro el funcionamiento del Udding y cómo llevarlo de Rizong a tu programa de modelado aplicarle una serie de materiales y llevarlo a Marmoset para que os funcione. Con esto creo que esa duda está bastante clara y solucionada. Si tenéis más dudas como veis estoy creando vídeos para ayudar un poquito a la gente a entender estas cosas que suelen dar más dolor de cabeza. El tema de las uves cuando la gente está aprendiendo suele crear mucha confusión y mucho dolor de cabeza pero al final es simplemente planos planos de construcción básicamente entonces es relativamente sencillo si se explica de una manera un poquito clara. No os quiero aburrir más con esto cortamos el vídeo de los UDIMS en Marmoset. Muchas gracias por seguirme si os gusta el contenido suscribiros cualquier duda como siempre os digo dejarla ahí me ayudáis a crear contenido porque al final estas dudas yo mismo las he tenido como os digo no hace muchos meses quería traer un objeto con UDIMS a Marmoset y me estaba dando problemas hasta que encontramos esta solución que como siempre se encuentra en internet rebuscando chao chao ¡Gracias!